Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 1.300 millones de dólares. La asistencia llega en un momento clave del combate en el que Cube presiona sobre los avances de Rusia con una contraofensiva con la que intenta recuperar el territorio ocupado. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos confirmó este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 1.300 millones de dólares que incluiría cuatro sistemas de defensa aérea, municiones relacionadas, proyectiles antitanque, proyectiles de artillería, aviones no tripulados y sistemas antidrones, entre otros equipos y vehículos. Se trata del octavo paquete hasta el momento. Este envío forma parte del plan emprendido por la administración Joe Biden hace más de un año con el que busca satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania mediante la asignación de capacidades críticas a corto plazo. Así como asistir en la construcción de la capacidad duradera de las Fuerzas Armadas de Cube, explicó el Departamento de Defensa en un comunicado. No obstante, los equipos no serán enviados al frente de batalla de inmediato, sino que llegarán al país más adelante dado que tal como establece la iniciativa de asistencia a la seguridad de Ucrania. Washington adquiere estas máquinas de las industrias de defensa de sus socios y no forman parte de su arsenal ya disponible para protección nacional. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. A esta hora le reportamos que Rusia lanzó ataques aéreos sobre la ciudad ucraniana de Odessa. 24 horas después del ataque al puente de Kerch, el equipo de CNN en tierra escuchó sirenas de ataques aéreos alrededor de las 2 de la mañana hora local y vio defensas aéreas operando en toda la ciudad, seguidas de cuatro explosiones grandes pero poco claras. Sergi Brachuk, portavoz de la Administración Militar de Ucrania en Odessa, dijo en la página de Telegram que la defensa aérea de Ucrania repelió un ataque aéreo ruso en Odessa. El Ministerio de Defensa ruso informó este martes que lanzó un ataque nocturno contra varios objetivos en la ciudad portuaria ucraniana de Odessa en represalia por el atentado contra el puente de Crimea. La declaración indica que usaron armas de precisión contra instalaciones donde supuestamente se preparaban actos terroristas contra la Federación Rusa utilizando embarcaciones sin tripulación. Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania afirmó haber destruido los seis misiles de cruceros rusos y la gran mayoría de los drones de ataques lanzados en Odessa. Le pedimos a nuestro corresponsal internacional, José Levi, que nos cuente cuál es la situación. Adelante, José. Como siempre, un gusto que estés con nosotros en Café. Hola, Alejandra. Buenos días. Sí, realmente vimos ayer que después de que fuera saboteado el puente de Kerch, que es el que une a Crimea con Rusia, vimos al presidente Vladimir Putin que aseguró que se trató de una acción terrorista y que habría represalias. Ahora vemos a su vocero esta mañana, Dmitry Peskov, quien aseguró que se están estudiando cuáles son las distintas posibilidades de adoptar medidas de represalia. Pero vemos que ya el Ministerio de Defensa en Moscú reconoció que efectivamente estos ataques contra la ciudad de Odessa, orillas del Mar Negro, concretamente contra lo que afirman en este Ministerio de Defensa, es un lugar donde se fabrican lo que serían naves no tripuladas. Aparentemente serían ese tipo de armas no tripuladas las que habrían causado el daño al puente de Kerch. Entonces, efectivamente, la gran mayoría de los drones fueron interceptados todos los misiles de crucero del tipo Caliber, seis en total que fueron lanzados desde el Mar Negro. Y esto cuando hay que tener en cuenta que existe ahora en Crimea un verdadero problema, ya que al haber sido dañado este puente, tan solo uno de los cuatro carriles del puente se ha reabierto, pero esto lleva a enormes colas a ambos lados del puente. En la localidad de Kerch, en la Crimea ocupada y también en Krasnodar, al otro lado del puente, hay cientos de vehículos que están a la espera para poder el llegar de un lado al otro. Vemos, eso sí, que las autoridades rusas siguen recomendando el hacer el camino, pero por medio del sur de la Ucrania ocupada. Pero esto muchos temen que se puedan encontrar en este camino en medio de zonas de combate con el ejército ucraniano. Y todo esto cuando hay una medida adoptada anoche por Rusia, pero que asegura Dmitry Peskov no está relacionada, no forma parte de una represalia por el tema del saboteo al puente, que es el que precisamente desde el puerto de Odessa, sobre todo, es que no se puede, según Rusia, el exportar granos. Se habla de trigo, de maíz y lo que aseguran en Ucrania, es que al haberse retirado de este acuerdo que permitía la exportación de granos, lo que hace Rusia es poner en peligro a las vidas de 400 millones de personas en el mundo que dependen de este suministro de alimentos. La marcha, aún un poco fuera de ritmo, pero el alto valor propagandístico compensa la falta de precisión militar. Estos niños en el centro de Rusia ahora tendrán la oportunidad de sentarse en un nuevo pupitre, adornado con el rostro de uno de los muertos en la guerra, un exalumno de esta escuela que murió tres días después de la invasión inicial. Su madre de luto lucha para sobrellevar el acto. Parte de una iniciativa del gobierno, estos denominados pupitres de los héroes transforman las aulas en monumentos lúgubres para los muertos, cuyo total Rusia ha intentado ocultar. El partido gobernante sostiene que el total ahora supera los 14 mil, a pesar de que este número aparentemente incluye veteranos de otras guerras. Uno ve la foto, el nombre, él fue alumno nuestro hace unos años, él intentó salvar al país y para los jóvenes, los muy jóvenes, es difícil no sentir ese dolor. Daniel Ken, presidente de un sindicato de educadores abiertamente anti-Kremlin, quien ahora vive en el extranjero, dice que el ambiente en la escuela cambió de la noche a la mañana cuando comenzó la guerra. Dice que la transformación fue excesivamente controlada y que varios maestros fueron despedidos, incluso multados por elevar la voz. Un destino al que Olga, una maestra de San Petersburgo, a quien por razones de seguridad le hemos cambiado el nombre y disfrazado su identidad, le escapó por poco margen. Yo también intenté convencer a mis colegas de que nuestro país estaba cometiendo un delito. Una semana después, la directora de la escuela me citó para una charla y me advirtió que si continuaba, ella iba a tener que contactarse con un organismo estatal especial. Ella se refería al Servicio Federal de Seguridad. Y también hubo cambios no tan sutiles en el programa de estudios. Este es un video sobre el puente de Crimea, forma parte de una nueva serie de elecciones controladas por el Estado, que se lanzó el año pasado llamada Conversaciones sobre Asuntos Importantes. No es solo un importante cruce de transporte, explica la oradora, sino también una travesía espiritual. No se hace mención alguna de la enorme explosión por la que parte del puente colapsó unos meses antes. La historia se está reescribiendo en los libros de texto. Este ahora incluye un capítulo sobre operaciones militares especiales. Y no solo la historia reciente. Es un hecho histórico. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.